Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Seminario Agua para una Ciudad Sostenible. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañe el doctor Bernardo Bolaños de la UAMPA-JIMALPA. Él es profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAMPA-JIMALPA en la Ciudad de México. Excribió la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Historia, Filosofía y la Ciencia por la UNAM y la Universidad de París 1 y el doctorado en Filosofía por la Universidad de París 1. También realizó un postdoc en Filosofía Política en la Universidad de París 1. Actualmente enseña en la Escuela de Filosofía en la Licenciatura en Humanidades y Derecho Ambiental y Filosofía del Derecho en la Licenciatura en Derecho. Y ha publicado libros en términos de derecho, de argumentación científica y otros temas. Sus líneas de investigación son los derechos de los migrantes expulsados por causas ambientales, ética ambiental y derecho ambiental mexicano. Y bueno, justamente el día de hoy tenemos un enorme gusto de que nos platique un poco acerca justamente de este tema que es bastante actual. Tiene que ver con los desplazamientos, inmigraciones por asuntos ambientales y de cambio climático. Creo que es un tema del cual vamos a estar escuchando desafortunadamente cada vez más. Por distintas razones, México es un país que tiene distintos retos al respecto, desde la parte costera, la parte montañosa, la parte que tiene que ver también, por supuesto, con los ríos. No por nada, por ejemplo, escuchamos ahora justamente aquí en la zona metropolitana el tema de los deslaves y qué es lo que sucede con la población que habita en estas zonas. Y bueno, para no dar más preámbulo, bienvenido, doctor. Con gusto lo escuchamos. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, sabía que era un reto estar con ustedes porque seguramente algunos de quienes escuchan saben más que yo de algunos de estos temas, pero pues así se aprende. Voy a compartir pantalla. Me pidieron que yo he publicado y trabajado más bien el tema de la migración inducida por causas ambientales, en particular el cambio climático. Pero me decían que si lo podía enfocar al tema hídrico y urbano, sería pues ideal por este seminario, no? Entonces traté de hacer eso, pero sí voy a dar una introducción al tema en general. Aquí pueden ver el plan de mi charla. Voy a hablar primero de la sequía y el cambio climático. Es un tema complejo y si no se entiende eso, pues es difícil. No se puede hablar de migración inducida por cambio climático, en particular por la sequía, si no hay un análisis detallado del tema. Después, pues aterrizaremos un poco en el Valle de México y creo que va a ser muy útil comparar con otra región metropolitana, en este caso Bogotá y también Cartagena. Ya verán por qué. Bueno, este los deslaves, como se acaba de mencionar, son un tema importante de que es un propulsor del desplazamiento y es algo particularmente grave en Colombia. Y bueno, finalmente las conclusiones. Acerca de la primera parte, podemos decir que hay un enfoque tradicional de la... Miren, aquí pueden ver mis notas. Esas no deberían de estarlas viendo ustedes, pero no importa si las ven. El chiste es que yo las puedo ver. El enfoque tradicional acerca de la sequía y la migración, pues no hacía referencia al cambio climático. Es decir, por ejemplo, entre 1968 y 1973, en el norte de África, en el Sahel, murieron 250 mil personas aproximadamente, que eran pueblos ganaderos, que se movían con el ganado a los pastizales. Entonces, yo tomé esta foto directamente de los PEL que llegaron a Benin. Tanto ellos como los Tuareg, pues perdieron a sus animales en esa larga sequía. Imagínense, 250 mil muertos. Y migraron internamente en algunos países y también transfronteras. Es decir, cambiaron de país. Los Tuareg también tomaron las armas por conflictos asociados. Y esta conexión entre la violencia, la migración y la degradación ambiental sigue presente. Y muchas de las migraciones que conocemos en Centroamérica y desplazamientos internos en México, pues tienen un origen ambiental. Yo con un equipo de colegas entrevisté a personas en Guerrero que nos decían, pues primero vino el huracán, después mi hijo se tuvo que ir a Estados Unidos, me quedé sola y entonces vinieron los narcos y me desplazaron. Entonces, hay cosas que no llamamos migración ambiental, pero están directamente conectadas. Otro ejemplo muy famoso es en los 30s y 40s del siglo XX. Imagínense, 3.5 millones de personas migraron de los estados de Norteamérica, de las grandes praderas, particularmente Oklahoma, en eso que llaman en Estados Unidos el Dust Bowl. Pero en estos dos casos no se hablaba todavía de cambio climático. En los 70s empezó a haber artículos científicos que advertían que se venía este problema. En el caso de este desplazamiento de 3.5 millones de personas, pues fue el mal manejo del suelo asociado a las sequías cíclicas que siempre han existido, fenómenos como la oscilación del niño. Entonces, teníamos como explicaciones la escasez de recursos renovables, aparece en la literatura, causas sociales, degradación por el mal manejo del suelo y otros recursos naturales, demografía desbordada. Y de eso había artículos, desde luego, pero no se hablaba del cambio climático hasta, pues, hace algunas décadas, un par de décadas, y hoy es un discurso dominante. Por ejemplo, el presidente de Colombia, el presidente actual, Gustavo Petro, fue a decir en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un discurso alarmista, que el sur global se desplazará hacia el norte por agua. Y esta es la narrativa de algunos gobiernos del sur que solicitan ayuda, solicitan que sus contribuciones sean, pues, no a la mitigación del cambio climático que están sufriendo como víctimas, sino a la que reciban recursos para adaptación. También es el discurso de varias agencias internacionales que están promoviendo esta idea de que es un problema auténtico, real, el desplazamiento de muchas personas, es decir, ACNUR, la Agencia para Refugiados, la Organización Internacional de las Migraciones, se han ido sumando a la idea de advertir de que se viene un grave problema. Por otro lado, tenemos en la academia gente que lo niega, recientemente estuvo en México, en el Colegio de México, Jaime de Haas, un autor que es muy conocido por sus manuales de migración, muy importante, y él dice, pues, no, es una fabricación, fabrication en inglés, un constructo, esto de la migración, entusiasmado por el cambio climático, porque es más complejo, ¿no? Y entonces, Jaime de Haas dice, detrás está el extractivismo, la agroindustria, cuando se seca un oasis en Marruecos, pues, es la agroindustria, cuando vemos algunos desplazamientos en otras partes del mundo, siempre hay detrás intereses que han desplazado, más que directamente el cambio climático. Entonces, vamos a, en esta charla, a tratar de ver la evidencia científica para ver quién tiene razón, si un discurso más a la Petro, a la ACNUR, o bien, el escepticismo de algunos autores que vienen de la izquierda, que tratan de enfatizar más bien, pues, que el problema son las estructuras económicas y el capitalismo, el norte global, este, colonizador, etcétera. Es central este mapa que están viendo, que viene no en la parte más técnica y rigurosa del Assessment Report 6 del IPCC, viene más bien en la sección de preguntas y respuestas del IPCC, cuando los científicos del clima se enfrentan a preguntas muy directas de en qué regiones está considerado un aumento importante de la sequía, pues, ellos tienen que responder de manera categórica, y este es un mapa categórico, que representa a regiones como México, el norte de Sudamérica, todo el Mediterráneo, como regiones vulnerables a la sequía y donde se incrementará Digo que es muy importante este mapa, porque, como verán ustedes, hay otros mapas en los informes del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, que muestran el panorama más complejo, pero justo cuando se trata de acorralar a un científico y decirle, pero a ver, ¿dónde va a aumentar la sequía? Bueno, pues, ellos responden de manera clara con este tipo de mapas. Y como veremos, lo mismo ocurre con la migración ambiental. Si finalmente a gente con estudios, mediciones del clima, conocimiento de las teorías de la migración, lo acorralamos para decir, pero a ver, ¿cuántos se van a desplazar? Veremos que la narrativa se acerca más a la de Petro que a la de Jain de Haas, aunque Jain de Haas es un experto, no un experto en migración climática, sino un experto en general en migración, pero que creo que aquí falla cuando da la respuesta y el político Petro y otros, como las agencias, aciertan. Ahora están viendo un mapa también del Assessment Report número 6 del IPCC, que es un resumen para responsables de políticas públicas. Y lo que pueden ver ahí es en dónde hay consenso en los modelos de que aumentará la sequía, dónde hay un consenso de que disminuirá la sequía, dónde hay un bajo acuerdo acerca del cambio y en dónde no hay datos. Y lo que observamos es un mapa muy diferente al anterior, porque entonces aquí los escépticos, un poco como Jain de Haas y otros científicos, dicen, ya ven, el panorama no es tan claro. O sea, hay varios modelos. Entonces, ¿México está amenazado? Pues depende de algunos modelos. ¿Centroamérica será muy afectada? Depende de algunos modelos. Entonces, solo existe consenso si hablamos de África Occidental, si hablamos del Mediterráneo, que bueno, ya en sí mismo es alarmante para quien vive ahí y para los que sabemos que este es un sistema atmosférico conectado y que no es un consuelo en vivir, por ejemplo, en el norte de Australia, que es la única región en donde hay consenso de que va a disminuir la sequía. Este es el último mapa que voy a presentar proveniente del IPCC, del Atlas Interactivo, con la síntesis de cambios proyectados. Y pueden ver aquí que se trata de otra cosa. No es la respuesta categórica del primer mapa, tampoco es el segundo mapa que muestra en dónde hay consenso de los modelos. Este es un mapa que habla de los grados de vulnerabilidad según impactos combinados, es decir, en dónde se va a juntar el calor extremo, la sequía de humedad del suelo, es un tipo de sequía, y el clima que favorece incendios forestales. Es decir, en dónde la vulnerabilidad combina estas tres cosas. La repito, el calor extremo, la sequía de humedad del suelo, y la propensión a los incendios forestales. Y no sé si alcanzan a reconocer ahí donde hay hexágonos que están rellenitos completamente. Son, desgraciadamente, para las personas que viven en esas regiones, pues el norte de Sudamérica y en África. Aquí lo marqué. Estas regiones que son más vulnerables porque en este enfoque más analítico diferenciado muestra que en todas estas medidas, estas regiones muestran claramente riesgos acentuados. Y entonces podemos decir que América Ecuatorial, es decir, Colombia, Ecuador, o bien África Central, o bien el sur de África, de Europa Occidental, es decir, el Mediterráneo, ven pues el futuro preocupante y otras regiones también muestran estos estos riesgos acrecentados, pero no de manera conjunta y tan clara como esas tres regiones. Bueno, ahora si hablamos de los artículos que son más influyentes en el tema de la migración ambiental, vemos que se produce el mismo fenómeno. Hay algunos artículos que tienen una respuesta categórica y esta es preocupante. Por ejemplo, en un artículo en una de las revistas más importantes del mundo, que son los Proceedings of the National Academy of the Sciences de Shu y otros desde el 2020, se sugiere que en 50 años, bueno, cuando se publicó en 2020, o sea, en 46 años, mucho menos personas podrán habitar en el subcontinente indio o en territorio colombiano o en grandes partes del norte de África. debido al calentamiento desigual del planeta que en algunas partes será extremo y para que tengan ustedes un dato de cómo, de qué tan extremo va a ser eso, en la actualidad sólo 1% de las regiones del mundo son inhóspitas, es decir, no hay seres humanos ahí. En algunas partes están marcadas con negro del Sahara, pues, no hay seres humanos, el calor es extremo, pero esas partes inhóspitas serán en 50 años, de acuerdo con este modelo, 19% del planeta. y de manera preocupante para las personas que viven ahí serán regiones como donde están actualmente la India, Pakistán, Bangladesh, Brasil, Colombia, Venezuela, regiones del sur de México también, y frente al escepticismo de científicos que dicen, bueno, esto es sólo un modelo, yo busco en esta presentación mostrarles que igual sólo es un mapa el primero que les mostré, pero es un mapa del IPCC con una respuesta categórica ante una pregunta categórica. Y si nosotros le preguntamos a la evidencia por la desaparición del hábitat humano tradicional en los próximos 50 años, pues, obtendremos una respuesta categórica que es este mapa y que implica de acuerdo con los autores que para 2070 se habrán desplazado 3.000 millones de personas de sus hábitats tradicionales. Ahora bien, otras investigaciones que son más localizadas, por ejemplo, sobre México, pues, llegan a consensos como el hecho de que la disminución de la lluvia aumenta la probabilidad de la migración. Y en particular si la lluvia en México disminuye durante la temporada de cultivo del maíz, es decir, los primeros meses del año, entre febrero y marzo, pues, la migración, la probabilidad de que las personas, los campesinos migren es mayor. Y si agregamos a eso el hecho de que se trate de comunidades que producen el maíz para el autoconsumo, no para la venta, pues, entonces, las correlaciones son claramente causalidades y la evidencia es contundente, es clara. Y en esto digo un consenso porque tanto los enfoques de modelos en economía, perdón, en estadística clásica, como los nuevos enfoques con inteligencia artificial que vamos a analizar coinciden en estos resultados. Ahora, ¿dónde está la evidencia para los científicos escépticos tipo Haim de Haas o tipo Hoffman, un autor muy importante que admiro mucho con una gran cantidad de artículos, pero que en uno de sus trabajos más importantes es un metaanálisis, es decir, un artículo de artículos, un análisis de análisis, un análisis un estudio de 30 modelos sobre migración ambiental, pues él llega a las conclusiones, Hoffman, en el 2020, de que las variables que explica la movilidad climática son muy heterogéneas, es decir, como vimos en el segundo mapa del IPCC, que los modelos no siempre coinciden. También observa Hoffman que tanto la fuerza como la dirección de las relaciones dependen de condiciones locales y de la intensidad de los desastres o de la degradación ambiental. Es decir, hay veces en los que se observa que la gente no puede salir debido a estos fenómenos, esos procesos hidrometeorológicos, hay veces que vemos que la gente es expulsada por ellos, hay veces vemos que la migración es interna, internacional, pero bueno, es sobre todo desplazamiento interno, no internacional. En eso sí, los 30 modelos estudiados por Hoffman parecen coincidir. Sin embargo, yo puse un subtítulo, un título provocador que es este tipo de análisis son los que alimentan discursos como el de Heim de Haas que minimiza la gravedad de la migración climática y en ese caso hay una relación entre este tipo de metodología y el ser minimalista frente a los riesgos de la migración o maximalista como Shubetal en ese mapa que les mostré y que predicen 3 mil millones desplazados para 2070, pues la respuesta es claramente que sí, dependen de tus opciones metodológicas, si tú quieres juntar 30 modelos y tratar de encontrar lo que es el común denominador de todos ellos, pues vas a tener que ser muy moderado en tus conclusiones, pero eso no es hablar de la realidad, eso es hablar de la metodología que escogiste porque sigue siendo probable, muy probable que el hábitat humano se transforme como dicen esos investigadores alarmistas, entre comillas, simplemente que si ustedes quieren sumar todos los modelos, pues no todos van a coincidir y en lo que coinciden es en pequeñas coincidencias como el hecho de que la migración climática es más bien interna. Ahora, trabajos en México muestran que los más pobres pues tienen dificultades de migrar y entonces existe un fenómeno llamado el de las poblaciones atrapadas. Esto es un informe que se hizo famoso en 2011 que introduce este concepto, la idea de que en la línea roja pueden ver ustedes la habilidad para moverse cuando hay un desastre ambiental y obviamente la gente más pobre no siempre se puede mover. Entonces, tienen abajo el nivel de capital económico, social y político. Bueno, este modelito es confirmado con algunas observaciones empíricas, con algunos datos y muestran entonces que no solo debemos de hablar de migración climática sino de inmovilidad climática, es decir, personas que quieren migrar, querrán migrar pero no podrán hacerlo. Es un concepto importante. Sin embargo, estudios recientes, en particular un paper que citaré mucho liderado por Phyllis Garib, una profesora experta en migración México-Estados Unidos de la Universidad de Princeton y que es ingeniera usando inteligencia artificial se pregunta si estas observaciones que dividen a los migrantes en pudientes y precarios con recursos y con menos recursos si no son decisiones subjetivas de los modeladores, de quienes hacen estos modelos. y para esto ayuda a la inteligencia artificial. El artículo que ella publica con Molina Chao y los que están citados ahí, Rodwald, busca que no sea el modelo de un investigador escogiendo sus variables de acuerdo con sus intuiciones. Por ejemplo, la intuición de que los pobres no migran tan fácilmente, por lo tanto, voy a dividir mi muestra, usar esa variable de los recursos y ese tipo de modelado de acuerdo con Gary y su equipo puede hacer que a veces el ruido es leído como si fueran datos porque los investigadores prueban diferentes variables frente a sus bases de datos y cuando coinciden algunas les atribuyen que esto es la causalidad cuando en realidad puede ser que existan insuficiencias de la base de datos y esto está siendo superado gracias a los enfoques de inteligencia artificial, más específicamente de estadística computacional que usa algo llamado el aprendizaje de máquina. Aquí vemos qué resulta de este tipo de enfoques. Por ejemplo, las más predictivas variables de esa base de datos importantísima que es el proyecto México-Estados Unidos que tiene un millón de trayectos creo que cien mil personas que son informantes bueno, qué reporta esto pero no a través de un modelo hecho con la subjetividad de un investigador y la estadística clásica sino usando inteligencia artificial pues las sorpresas son muy grandes por ejemplo no aparece la lluvia como uno de los más importantes indicadores ambientales para explicar la migración aunque sí sí está después no significa que sea nulo su efecto para nada pero son más importantes lo que está en amarillo las noches más calientes las noches los días más fríos y al final dice Growing Degree Day es cuando se calcula el día cuando debe crecer una cosecha en particular el maíz y que en ese hay afectaciones en ese día ahí la máquina este tipo de metodología ubica resultados significativos esto es una revolución porque pues quizás supera algunos de los de las limitaciones que tenían la excesiva subjetividad o personalismo de los modelos estadísticos tradicionales la ciencia de datos entonces reúne la matemática y estadística clásica con el conocimiento de un tema porque se trata de que se involucren expertos en migración por ejemplo en este caso no sólo ingenieros especialistas en inteligencia artificial pero está la computación que permite estos modelos mejorados claro si sólo existen enfoques de computación y conocimientos del tema estudiado pero sin las demostraciones detrás y la estadística y la matemática tradicional pues ahí existen riesgos como ha señalado Conway con este diagrama de Venn bueno para terminar entonces con esta primera sección aunque creo que me voy más rápido es definitivamente hay una correlación entre intenciones de migración y sequía a través de diferentes estudios ya nos vamos a al Valle de México donde el hábitat humano como nos invita a estudiarlo y otros nos dice que las ciudades del templadas Tenochtitlan Teotihuacán tuvieron durante siglos muchos habitantes a diferencia de ciudades como Tikal Chichen Itza Palenque lugares más calientes y esto es reproducido hoy por ejemplo el Banco Mundial dice que va a pasar en México con la migración y el desplazamiento ambiental pues la gente se va a ir a las zonas más altas porque serán más templadas entonces veremos que de Monterrey y de Guadalajara van a salir gente para venir al Valle de México por ejemplo estos modelos son criticados yo creo que con razón por Jaime que dice esto es demasiado simple y en este caso si estoy de acuerdo con de Haas porque por ejemplo otras investigaciones desde la arqueología nos dicen esto del hábitat humano no es tan homogéneo nuevas estimaciones también la tecnología contemporánea usando láser sugieren que no es cierto que estas ciudades mayas de la selva tropical húmeda eran también muy grandes lo que pasa es que no estaban construidas alrededor de un centro y de manera la gente se reunía estaba dispersa había esto que los urbanistas que están escuchando conocen muy bien y que hoy es un buscar que las ciudades no se extiendan es algo que no funcionaba con los mayas y por razones que deben de haber tenido un fondo importante es decir ante la ausencia de agua el tener cuerpos de agua dispersos y una población dispersa a lo largo del territorio pues explica que durante siglos las ciudades mayas tuvieron millones de habitantes aunque no concentradas en un centro urbano como Teotihuacán o Tenochtitlan aquí les perdón que me voy a autocitar con un pequeño artículo con Fernández Crisle Federico nosotros escribimos hace ya años los asentamientos indígenas no muestran diferencia entre la ciudad en sentido material y su entorno rural en Mesoamérica no había ni murallas ni límites que separaran la vida rural de la vida urbana el espacio que pertenece a una localidad es una extensión donde las casas de los habitantes podían estar alejadas cientos de metros entre sí la palabra local para designar el conjunto de esos emplazamientos dispersos era el altépetl que en agua la lengua de los mexicas tiene el significado de agua montaña idea que evoca el carácter campestre de los asentamientos bueno esto es importante porque hoy que hablamos de migrantes ambientales tendríamos que tener presente quizá este urbanismo mesoamericano que era muy sensible a las condiciones de los socioecosistemas los mayas resistieron al colapso ambiental de sus ciudades y la conquista en el posclásico desde sus bosques tropicales secos o húmedos y calurosos entonces estos modelos como el del banco mundial que dice va a haber más calor se van a ir todos al rayo de méxico no necesariamente se cumplirán los mexicanos resistiremos la crisis ambiental global desde regiones crecientemente calientes más secas o más húmedas y desde pueblos resilientes en las megalópolis más que en grandes aspiradoras metropolitanas eso creo que es será el caso en vez de pensar en una acumulación de todos los desplazados en una gran megalópolis es decir habría que ver la diferencia entre estas ciudades del altiplano central y las ciudades mayas como algo que surgió por los ecosistemas y los ecosistemas siguen ahí es decir no tendría por qué haberse transformado este patrón completamente ahora rápidamente iré al caso de Bogotá y Cartagena porque verán ustedes que es un contraste importante para entender el tema de la migración inducida por el cambio climático los desplazamientos por eventos de apresión rápida ya no sequía ya no estamos hablando de sequía sino de huracanes de inundaciones pues en lugares como Colombia con una enorme cantidad de desplazados por la guerra ya superan estos eventos ambientales de acuerdo con el global report internal displacement si pueden se alcanzan a ver ahí Colombia verán que el azul es más grande que el anaranjado es decir desplazamiento interno por desastres ya más numeroso que por violencia y esto nos habla de que tiene razón Petro desde que fue alcalde pensó en los deslaves como un riesgo particularmente importante para Bogotá para millones de personas en Bogotá y en Cartagena entre otras ciudades pues sí hay países donde esta vulnerabilidad es particularmente importante esto ya se lo cité es el huracán doble que llegó Ingrid y Manuel en 2013 y que uno de nuestros informantes nos decía ahí empezaron mis problemas después vino el narco y me quitó la casa pero en medio hubo la migración de mis hijos porque perdimos todo por el huracán y a eso no le llamamos migración ambiental pero tendríamos que llamarla migración climática porque finalmente es el punto de partida que desencadenó el caso de los deslaves es particularmente difícil de estudiar porque a veces un huracán golpea en México pero los deslaves son en Guatemala porque así funciona la topografía y la humedad no necesariamente la velocidad de los vientos y como mencionaba mi compañera al principio de la charla hace unos días hubo deslaves y muertes en Jilotzingo en la zona metropolitana de la ciudad de México ahora Colombia es más vulnerable que México y que otros países de Sudamérica a estos fenómenos pueden haber ver ahí que subrayé en este informe del Banco Mundial la variación anual en los días de calor extremo la variación en el rendimiento del arroz la variación en el rendimiento del maíz como alertas para este país a diferencia de otros que son vecinos de Colombia como Perú y Ecuador Petro siendo alcalde de Bogotá dice 15 mil familias estaban en riesgo de que les cayera una montaña encima y yo pagué para moverlas y esos resentamientos por mi lucha medioambiental recibí el ataque más feroz durante mi tiempo como alcalde una embestida que ni siquiera se presentó cuando luché contra la segregación social es decir lo desaforaron después la corte interamericana de derechos humanos lo regresó y hoy es presidente pero él ha sido muy sensible al riesgo que presentan Cartagena Bogotá y otras ciudades de deslaves y esto me lleva a las conclusiones de esta charla que han estado alrededor del modelo del artículo de Shu y otros del 2020 titulado transformaciones en el hábitat humano publicado en los proceedings of the National Academy of the Sciences donde aparece claramente Colombia como uno de los el norte de Sudamérica como uno de los regiones más amenazadas por estos cambios que se vienen igual que el subcontinente indio donde habitan miles de millones de personas y esto me lleva a las siguientes conclusiones los modelos basados en estadística clásica que habían elaborado demógrafos y economistas durante pues este siglo el siglo XX y lo que va del siglo XXI en las ciencias sociales tienen márgenes amplios de intervención de sus autores en la selección de variables la inteligencia artificial complementa esos enfoques para detectar causalidades relaciones causa-efecto mediante algo llamado el aprendizaje de máquina supervisado y seguramente pronto no supervisado el reto es que en México también formemos equipos multidisciplinarios con ingenieros en computación con expertos en migración con demógrafos o economistas para encontrar nuevas datos y para ello también tendremos que generar nuevas bases de datos ya se empieza a hablar que con inteligencia artificial podremos explotar las redes sociales porque incluso gente humilde tiene acceso a un celular y de alguna manera respetando privacidad es una manera de conocer sus desplazamientos desde el punto de vista del fondo ya no de la metodología mi conclusión es la siguiente de Haas Hoffman y otros autores citan que el desplazamiento climático es sobre todo interno y critican estimaciones de grandes olas de migración climática internacional como las que hacen Schubertal que hablan de tres miles de millones para 2070 sin embargo la degradación ambiental incluyendo la sequía puede producir primero desplazamiento interno y luego migración internacional atribuida la violencia atribuida al hambre atribuida a otros problemas políticos y sociales pero en realidad algunos hemos observado como estas personas en Guerrero que nos respondieron que el punto de partida puede ser ambiental entonces yo me alineo más con estas narrativas que tienen un modelo confiable una respuesta categórica como el primer mapa que vimos del IPCC hablando de migraciones considerables aunque hoy tienen razón de Haas y Hoffman la migración climática es interna dentro de cada país y esta es la última la penúltima de mis diapositivas porque muestran el índice de aridez y aquí es importante aquí están mis notas porque es algo muy reciente Hoffman el mismo autor del artículo del 2020 ha encontrado que si la aridez aumenta en una cantidad equivalente a una desviación estándar del nivel medio es decir se aumenta la aridez ello conduce a un aumento hasta del 9.25% en la tasa de emigración o sea que hay una relación muy importante que podemos yo creo complementar eso es lo que estoy intentando hacer con la idea de que no todos los países son igualmente áridos en la actualidad y por lo tanto no están igualmente adaptados México está más adaptado que Colombia a los socioecosistemas áridos no sólo porque comemos tunas comemos nopales desde hace mucho tiempo sino porque por ejemplo extraemos en las ciudades agua subterránea en el Valle de México lo que no hacen en Bogotá y ellos están acabando el equivalente del sistema Kutzamala que es el sistema Chingaza es decir los lagos los manantiales porque no estaban adaptados a estos problemas de aridez que nosotros tenemos siglos el norte de México es llamado aridoamérica de tal manera que a la a las cifras que nos da Hoffman habría que agregar la la capacidad adaptativa y entonces esta posible ecuación nos mostraría usando los resultados de Hoffman que si M es la tasa de emigración A es la aridez C es la capacidad de adaptación de la región K sería una constante este 9.25% del que habla Hoffman frente a una desviación estándar en la aridez de uno y eso nos permitiría simplemente hacer unas proyecciones basadas en la actual evidencia es decir que tanto se van a desplazar habitantes de México de Colombia pues depende no sólo de la aridez la desertificación de nuestros territorios sino también de la capacidad adaptativa histórica de nuestras poblaciones que en este caso está representada con lo hice recientemente y es la C bueno eso es lo que querías presentarles hoy muchas gracias muchísimas gracias doctor seguro que nos tengan todavía como mucho más preguntas para seguir platicando contigo a mí en realidad también me hizo pensar justamente ahorita que comentaba el caso de Ciudad de México versus Colombia esta cuestión histórica este manejo histórico que tenemos de siglos efectivamente en términos de la gestión del agua versus otros ecosistemas también cómo podría influir como una variable adicional pensando justamente en esta lógica multi e interdisciplinaria para explicar también estos elementos de las migraciones que tanto también porque al momento de pensar no solamente en migraciones por temas ambientales y de cambio climático inminentemente también pensamos en esta capacidad adaptativa tienen los territorios sean ciudades o no ciudades no no solo vivimos en ciudades que tanto por ejemplo podría influir también esta perspectiva histórica de ir gestionando el agua en este caso pero podríamos hablar de otros recursos qué tanto esto puede influir para que una ciudad entonces tenga esta capacidad adaptativa y por ende también su migración sea menos alta causada justamente por estos elementos ambientales y de cambio climático es más una pregunta y una reflexión que me queda pensando un poco de tu presentación y que bueno estoy segura que podemos ir conversando a lo largo de esta sesión pero ya hay una segunda pregunta también justamente que tiene que ver creo que también con una raíz bastante cultural maíz creo que es parte de nuestra cultura en el caso de México creo que tenemos colegas de otras partes de Latinoamérica y Jorge Luis Morton pregunta la migración de las personas que cultivan maíz en México puede afectar a lo largo la diversidad de este por lo pronto son las dos preguntas que van saliendo hasta ahora la que hasta ahora he puesto y esta del maíz pero bueno los invitamos a que sigan saliendo las preguntas mientras tanto lo escuchamos pues sí la capacidad adaptativa tiene que ser tomada en cuenta porque de otra manera por ejemplo Zacatecas es un es un estado que tradicionalmente es un estado migrante porque en el siglo XX después del programa Bracero y dadas las condiciones desérticas de Zacatecas pues ha tenido una tradición migratoria y luego se forman redes de migración entonces los familiares van con sus familiares al norte y sin embargo en Zacatecas pues hay una capacidad de adaptación a un medio que quizás será un poco más caliente se habla ustedes saben de dos grados o más de calentamiento se calcula actualmente puede ser hasta tres o algo más grave pero de todas maneras el socio ecosistema zacatecano no se transformará como la selva húmeda colombiana y entonces la gente que está acostumbrada a en las ciudades a una dieta y a un y a un clima muy particular no se transformará tan radicalmente en Zacatecas como en Bogotá y esto supone cambios importantes en la migración eso lo esperamos porque lo que ha detectado este Hoffman es simplemente que a mayor aridez mayor migración pero hay que tomar el aspecto adaptativo en cuenta aunque yo no conozco datos que ya lo lo tomen en cuenta con estudios empíricos porque el cambio climático pues se está acelerando en estos momentos por otro lado decía Luis Morton que si los cambios en el maíz tienen que ver con cambios en la migración no hay que hacer notar la pregunta voy a ver si está por aquí la migración de las personas que cultivan maíz en México puede afectar a lo largo la diversidad de este sí de la diversidad de este de México claro si los territorios son más o menos áridos ese es un factor y también desde luego si la gente es más o menos pobre si depende estrictamente del maíz o de otros por eso también el narcotráfico es un tema que se conecta la gente no comenzó a cultivar amapola o marihuana solo por gusto sino también hay estudios que muestran que se asocia pues a la degradación ambiental en algunas partes de México en Guerrero entonces sí a lo largo de México el maíz crece prácticamente todos los ecosistemas pero eso no significa que sea igualmente productivo en todos pero claro que tendríamos que acercarnos a agrónomos porque todos estos trabajos son transdisciplinarios multidisciplinarios pero sí desde luego hay esa variedad en el maíz y en el territorio mexicano y o sea nada más antes de pasar a la siguiente pregunta es solo porque me invita como a seguir como comentando al respecto me pongo a pensar también justamente ahorita que comentabas el tema de la violencia de la inseguridad y todo esto creo que no sé qué tanto se ha discutido dentro de las la parte de las políticas de la adaptación de todo este proceso de desplazamientos el tema de la gobernabilidad especialmente en los países que tienen digo no sé cómo presentar tienen una alta gobernabilidad o baja gobernabilidad este digamos esta fortaleza en el estado en la fortaleza institucional también qué tanto puede influir para que estas políticas puedan ser más factibles o no estas políticas de adaptación estas políticas de cambio climático que aunque es una cuestión a escala global sí que creo que puedan influir también en todos estos procesos sí claro son importantísimas porque ustedes pueden ver ahora que fue el mundial en Qatar pues es un el calor es infernal y sin embargo si tú estás en una estación de autobuses donde te rocían agua pues tu vida cambia y eso es tan importante que no solo depende de instituciones gubernamentales sino que hoy habría que preguntarnos este aspiracionismo de muchos jóvenes en México pues si no está justificado nos burlamos de que alguien quiera un coche deportivo sí pero querer aire acondicionado en Sinaloa no es una frivolidad es comienza a ser una necesidad básica y tomar en cuenta esos indicadores hay muchas burlas por ejemplo cuando salió un estudio que conectaba el calor con la violencia la alcalde de Acapulco lo citó y todo mundo se burló de ella en las redes sociales pero era real el estudio es decir a mayor calor mayores yo lo leí pero no recuerdo en este momento los detalles simplemente sabemos que hay estallidos de violencia de algún tipo no recuerdo ahorita qué tipo de delitos son los que se conectan cuando aumenta el calor pero eso ya ya se está estudiando y es real y es real porque hay ciudades que ya son muy calientes y trabajar al aire libre ahí es un desafío incluso ya hay muertes documentadas por esos golpes de calor cuando se reúne el calor con la humedad por ejemplo y donde ya sudar no sirve de nada porque eso no enfría el cuerpo porque si la humedad del ambiente es muy amplia es muy alta sudar no tiene un efecto para enfriar el cuerpo entonces todas estas cosas se relacionan desde luego con cuestiones institucionales además no sé si recuerdan pero en la gráfica de las variables que la inteligencia artificial mostró como más predictivas las primeras son las institucionales es decir pasaportes militarización de las fronteras muchas cosas que hacen los gobiernos son más importantes todavía que los factores climáticos para explicar si la gente migra o no migra y entonces la gobernanza y la gobernabilidad son factores muy importantes perfecto también a ver hay dos preguntas más de un argumento que se suele esgrimir es que los cambios en el clima realmente no impulsarán movimientos migratorios tan importantes ¿cuál es su punto de vista para el caso mexicano? aquí dice cuando los con los fenómenos hidrometeorológicos actuales como los modelos con los fenómenos hidrometeorológicos actuales como los modelos deben contribuir a la actualización de estrategias de mitigación y adaptación que permitan llevar a cabo soluciones reales en función de las condiciones territoriales cuando más bien era un comentario y por último Gisela Romero pregunta a qué se refiere a qué se refiere cuando dice pobre no sé si quieres ampliar un poco más Gisela nada más para que el futuro de los años pueda tener como más idea que no esté tan general la pregunta pero bueno podemos seguir como si la primera de qué tan importante será la migración o es ya la migración desde México México es el país más estudiado desde en este tema porque su cercanía nuestra cercanía con Estados Unidos hace que existan proyectos como ese Mexican American Migration Project que tiene imagínense un millón de trayectos detectados y cien mil personas y afortunadamente no seremos no somos uno de los países de preocupación mayor por ejemplo de las agencias de seguridad de Estados Unidos que seguramente hacen ecuaciones más exactas que la que les mostraí y hacen predicciones y dicen qué países nos preocupan en términos de migración por causa de cambio climático Centroamérica Colombia no los países africanos donde migrarán más Europa entonces que se preocupen las metrópolis africana europeas no aparecen en la lista de los países countries of special concerns se llama algo así pero si aparecen países como Afganistán no sólo por la la guerra sino por estos cambios climáticos y claramente Haití Centroamérica por lo menos Nicaragua Honduras Guatemala y Colombia sólo sólo Colombia está entre los países sudamericanos de preocupación para estas agencias que yo cuando vi la lista dije bueno quiero ver cómo llegaron a ella y no aparece cómo determinaron que cada uno de esos países era un país de preocupación para ellos en términos de migración ambiental pero creo que lo que les mostré ahora pues lo revela porque Colombia no es no está en la misma situación que Ecuador que Venezuela que México entonces México no está en la posición más vulnerable de los países vulnerables es decir si somos uno de los países como vieron en el primer mapa del IPCC que será afectado especialmente por la sequía pero entre los vulnerables pues todavía hay niveles y hay algunos que parecen más vulnerables que otros sobre todo ellos donde el cambio el cambio ambiental será más brusco el cambio de ecosistemas imagínense ustedes la transformación del Amazonas en una sabana sería una tragedia pero no estamos muy lejos de que ocurra una cosa así durante este siglo y entonces la migración que ocurriría de un cambio tan brusco pues es considerable no tiene nada que ver con la pérdida de la pequeño espacio de selva húmeda tropical de México que es la reserva de montes azules y que está prácticamente perdida no sé si la otra pregunta hablé quizá de pobres pero sin especificar muy bien bueno igual Gisela si quieres como comentar algo más de tu pregunta para que tengamos más idea que cuando dice pobre bueno más que yo los estudios de migración por ejemplo de la escuela de Zacatecas dicen quien cultiva frijol y tiene más recursos dentro de los campesinos en Zacatecas que cultivan frijol hay clases medias clases populares o gente con más y menos recursos los que migran en caso de estos desastres o esta degradación ambiental los que migran primero pues son los que tienen recursos para migrar y los que migran después o quedan atrapados pues son los que podemos llamar pobres es verdad que no recuerdo exactamente qué decir pero les puedo poner otra vez la referencia a ese artículo de la escuela de Zacatecas pero con que entren a Google Académico y pongan es un artículo que niega la migración ambiental porque dice en realidad es económica vean cómo migran los que tienen recursos y los que no no claro ahí yo no estoy de acuerdo con los autores en decir esto no es migración ambiental aunque efectivamente todas son multifactoriales y entran en juego factores socioeconómicos simplemente me refería a eso leyendo estos informes también lo dicen informes internacionales como lo que les mostré de 2011 del gobierno del Reino Unido es el informe Ford bueno es el informe del 2011 del Reino Unido donde dice los pobres no migran tan fácilmente perfecto también Cintia Briseño pregunta la ciencia de datos cómo nos podría ayudar la ciencia de datos nos puede ayudar porque lo que antes era imposible pues predecir cuantitativamente ahora con una colaboración de estos científicos de datos con científicos sociales pues tenemos más predicciones podemos anticipar podemos saber con más claridad cosas por ejemplo podemos refutar a los negacionistas porque con todo el prestigio que tiene Heimde Haas y sus manuales de migración pues esa demostración muestra que existe la migración ambiental y no existe exactamente como la pensábamos porque no es por la ausencia de lluvias en primer lugar es por ejemplo por noches calurosas vean ustedes lo importante que son factores que no tenemos muy en cuenta pero cuando uno vive en un lugar ya muy caliente y no puede dormir pues aumenta la probabilidad de que migre y eso no lo dice alguien especulándolo lo dice la computadora después de que se le presentan un millón de trayectos con los datos de los que migraron para eso nos puede servir la ciencia de datos también preguntan esta está muy buena es de qué manera influyen los marcos jurídicos de México y Colombia en la protección de los recursos hídricos y acceso al agua en las ciudades bueno yo no soy especialista en temas de derecho y agua pero obviamente por ejemplo hay discusiones muy fuertes sobre si debemos ampliar el sistema Kutzamala o si debemos pues permitir que a través de los bosques de agua del Valle de México se filtre agua subterránea y la sigamos extrayendo de ahí yo creo que la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México claramente tiene esta opción segunda yo estoy de acuerdo con ella porque es claro lo que pasa en Bogotá por eso era importante la comparación ellos están orgullosos de la calidad del agua los colombianos los bogotanos pero ya no tienen suficiente entonces no tiene ningún sentido acabarte tus manantiales y tus lagos y si la calidad del agua quizá es mejor que si es de algunos pozos de las ciudades pero tenemos tecnologías para limpiarlos entonces desde mi desconocimiento del tema estoy de acuerdo como ciudadano con con políticos que dicen apostémosle mejor a salvar a salvar esos bosques que infiltran agua a los mantos freáticos y sigamos bebiendo agua de ahí 68% del agua en el Valle de México viene de esos pozos y solo el resto del sistema Kutzamala y no sería bueno creo modificar la la fórmula seguramente no no respondí pero no no soy especialista del tema también Daniel Alejandro pregunta ¿qué variables de la gestión territorial se pueden utilizar para contemplar la vulnerabilidad hídrica en áreas naturales protegidas cercanas a las grandes ciudades ¿qué variables de la gestión territorial deforestación claro ese es por ejemplo en Colombia un tema muy importante y desde luego en México esa es la explicación quizá de esta crisis que tuvimos durante este último episodio del niño la el hecho de las construcciones ilegales en el bosque de agua en toda esta zona boscosa del Valle de México pues es causante directo del agotamiento de nuestros pozos no sé en este momento qué otras seguramente quien hizo la pregunta tiene la respuesta ahí porque la formuló de manera muy clara pero no tengo en este momento otro que decirte está esto que creo que podemos explorar el hecho de que los territorios del sureste donde había más calor bosque tropical tenían ciudades extendidas donde a diferencia de las ciudades del altiplano del del Valle de México de Nostitlan y Teotihuacán pues estaban con cuerpos de agua dispersos y creo que todo esto se debe volver a estudiar porque aunque el fin del periodo clásico maya tiene que ver con sequía entre otras cosas pues resistieron durante siglos y entonces hoy la resiliencia de ellos nos sigue sirviendo y creo que nos sigue sirviendo para los tipos de ciudades que son los de aquí de las de las montañas y los de los de allá de zonas tropicales y más calientes a ver aquí hay una que dice los programas de rehumidificación reforestación y lucha contra el cambio climático tienen posibilidades de revertir dicha migración ambiental creo que se a ver sí perdón perdón revertir la migración si quieres decir con eso retorno si hay ciudad hay partes de la zona metropolitana del valle de méxico formadas por retornados ciudad de zahualcoyo tiene un gran número de retornados y desde luego que como el problema la crisis es global pues quien se va a california y descubra que allá hay incendios forestales y que allá va a haber problemas tan graves como aquí pues quizá regrese y en términos de no de retorno sino de prevención desde luego que sí es muy importante tenemos que pensar dónde deben crecer las ciudades si debe seguir aumentando por ejemplo esta idea de acoger a los desplazados en la ciudad o en ciudades de talla mediana ciudades que tengan recursos hídricos propios y sostenibles que no tengamos que bombear el agua desde comunidades indígenas y desde el estado de méxico para una ciudad que siga creciendo en este momento no está creciendo la ciudad de méxico según me dicen mis amigos urbanistas pero habría que pensar si debemos empujarla que siga creciendo yo creo que no porque recursos hídricos que usamos aquí no provienen todos ellos de de nuestra zona sino que los extraemos de otras regiones que no solo es injusto sino que no es sostenible porque esos esos manantiales esos lagos tienen funciones muy importantes ambientales yo tengo alumnos que viven en esta zona de Coajimalpa donde hay pipas que extraen clandestinamente el agua y su angustia es enorme porque no solo están siendo discriminados no pueden usar ni el agua que que poseen ancestralmente en esas comunidades sino que además están destruyendo esos manantiales esos bosques y con ello el clima y con ello la fauna y los recursos ¿no? Ah bueno tenemos que salieron bastantes preguntas lo hice el efecto de las migraciones se comenta que se dará al interior de los países y que podría ocurrir en un momento dado hacia afuera la pregunta es ¿qué tan replicable es este fenómeno en las distintas escalas territoriales hacia abajo? Es decir ¿habrá migraciones de lo rural a lo urbano en un mismo estado? ¿qué tan profundo baja el fenómeno? Supongo que en el marco justamente de estas cuestiones como ambientales y de cambio climático Pues tal vez aquí sí habría que hacerle caso a Hoffman y ver caso por caso ¿no? Porque la migración hoy ya es también ciudad-ciudad urbana-urbana sigue existiendo migración rural con el fenómeno de la de la violencia vemos que hay comunidades rurales que están yendo a las ciudades desplazadas y vemos que eso se relaciona también con degradación ambiental con la deforestación con los huracanes con las sequías hay muchos testimonios si les podría ir juntando esos testimonios entonces como dice Hoffman en los 30 modelos que él analizó había relaciones de ida y vuelta de todo tipo de campo a ciudad de ciudad a campo de ciudad a ciudad de campo a campo y pues esto depende de los socioecosistemas de los de las variables meteorológicas de cosas como la temperatura de fenómenos como la lluvia entonces todos esos hay que estudiar caso por caso ahí sí tiene creo que tiene razón él que no debemos generalizar hablar de una dirección o sea sí debemos generalizar cuando vemos el mapa general de que gran parte de los hábitats humanos van a desaparecer hoy son el 1% inhabitables y van a ser creo que les dije 20% inhabitables en todo caso esa esa gran imagen panorámica es real pero también es real que si nos preguntamos qué pasará con los municipios cafetaleros de guatemala pues depende depende de muchos factores que se pueden afortunadamente hoy estudiar con las nuevas tecnologías y con el trabajo de campo y con la colaboración multidisciplinaria menciono el caso del café y tanto en guatemala como en méxico la roya que es una plaga del café está asociada al cambio climático o sea lo saben los cultivadores de café y aquí el dilema es si se deben introducir nuevas variedades resistentes en este momento la ideología en el poder dice no al maestro transgénico pero bueno habría que ver y preguntarle a las comunidades si no quieren café resistente a la roya y al calor o prefieren que migren que son discusiones muy difíciles pero hay que darlas consultando a las comunidades y sin los prejuicios acerca de de esto que es una disciplina científica como otras la ingeniería biológica que no siempre es usada por Monsanto y compañías que quieran el lucro o sea la UNAM la UAM pueden tener semillas mejoradas que permitan que la gente no tenga que emigrar como ya está ocurriendo y yo conozco el caso de un municipio en Oaxaca donde se está desapareciendo la variedad local y se enfrentan al dilema de introducir variedades que después los snobs no queremos tomar porque no es la variedad tradicional y orgánica perfecto este punto que toca también es bien interesante porque a veces tenemos como ideas muy recientes justo a es modificado genéticamente entonces por lo tanto Monsanto y de ahí se va haciendo como una cadena de argumentos que no necesariamente nos va a ayudar a mejorar sobre todo estas condiciones de desplazamientos forzados mejorar la calidad de vida entonces me gusta esta perspectiva que también se involucra también la parte de tecnología para mejorar la calidad de vida como normalmente tendría que hacerse desde las universidades como es el caso de la UAM de la UNAM hay de repente algunos otros institutos me parece que el INIPAP también hace de repente un poco ese tipo de investigación aplicada justamente con estos fines que ya bien comentas para ir un poco cerrando justo en esta lógica hay tres preguntas también una es en antiguas civilizaciones de Mesoamérica como Teotihuacán ¿qué problemas ambientales pudieron originar la extinción urbana? en Teotihuacán parece ser que ellos vivían de la producción venta no producción sino de la extracción y trabajo de la obsidiana que era en vez del metal pues todas las herramientas eran de obsidiana y de pronto este sistema que era muy jerárquico parece que socialmente pudo haber colapsado pero es interesante que parece ser que es cerca del periodo clásico donde también la sequía destruyó algunas otras culturas por lo tanto pues los arqueólogos que yo he leído a veces con documentales así en los domingos o a veces leyendo o yendo al Museo de Antropología parece ser que es multifactorial pero la sequía siempre ha estado presente en ese gran colapso de la civilización maya es indudable que la sequía jugó un papel y en el caso de Teotihuacán pues estaba conectado con otras culturas no estaba completamente aislado pero creo que ahí fue más bien esta casta que explotaba este recurso pero en unas sociedades muy desiguales eso es lo que he escuchado y que podemos todos leer ver documentales sobre el tema porque se conecta y nos da luz a muchas cosas contemporáneas perfecto Jaime Barca pregunta la migración hacia las ciudades es inevitable en realidad actualmente es hacia los suburbios y tomando en cuenta que las industrias constructoras como lo es GEO por ejemplo que toman la ventaja para construir millares de viviendas en zonas ambientales o que antes eran tierras agrícolas en las periferias de la ciudad ¿hay alguna normativa específica que responsabilice estas industrias de forma que dentro de su diseño y funcionamiento se vean obligadas a mitigar los efectos del cambio climático a través de sus metodologías medioambientales y si no es así ¿hay posibilidad de que se haga en algún momento? ¿no? Sí muy buen muy buena pregunta curiosamente conozco más el caso colombiano que el mexicano donde sí los colombianos por ejemplo dicen ya no se va a seguir produciendo flor porque las flores no te las comes entonces ya hasta aquí llegó la floricultura no conozco en el caso de los constructores sí obviamente para la captura de agua es decir tienes que hacer una construcción garantizando que no vas a poner un concreto que va a bloquear la filtración de agua creo que ahí es más avanzada la regulación pero no soy especialista en el tema podemos investigarlo y sobre todo el actual gobierno dice ser o sea el gobierno de la licenciada de la maestra Clara Brugada yo creo que tiene una vocación ambientalista habría que ser ciudadanos vigilantes para que haya nuevas leyes que efectivamente responsabilicen a los constructores y a esto a estas inmobiliarias que fueron parte de los actores en la campaña considerados los villanos y seguramente es verdad pero habría que verificar que más allá de una propaganda electoral y un pleito durante la campaña hoy responsabilicemos a estos grupos que contribuyan a mitigar como bien dices todo el daño ambiental que produce por ejemplo el concreto no sé si vieron que en las olimpiadas de París muchas de las cosas eran construidas con cartón y fueron desinstaladas después de las olimpiadas justo porque el concreto hubiera sido un enorme generador de gases de efecto invernadero y de contribuyendo al calentamiento perfecto y por último qué programa nos permite saber la capacidad de un territorio agua suelo etcétera para sostener el crecimiento poblacional y a partir de eso proponer políticas públicas que atiendan los espacios periféricos de las ciudades y su crecimiento por migración wow esa es una gran pregunta y existen lo que se llama la capacidad de carga de los ecosistemas es decir en el Sahara aunque son miles de hectáreas pues vive poca gente comparado con Colombia hoy hablé mucho de Colombia pero es que si me interesa mucho ahora que veo los datos es decir la capacidad de carga de un territorio por ejemplo Canadá tiene gran parte de las aguas dulces de todo el planeta porque ahí están los grandes lagos y entonces esa agua no está amenazada entonces podemos poner a Canadá como un enorme poseedor de reservas de agua a Colombia como un poseedor de reservas de agua pero amenazadas porque se anticipa un cambio ambiental en esa región ecuatorial y luego a México que somos un país semidesértico la mitad donde nos nos nutrimos de huracanes cada vez que llueve muy fuerte se llenan nuestras presas y esto habla de la capacidad de carga ahora nunca es unidireccional porque si Canadá tiene muchas reservas de agua no pueden cultivar un jitomate sino hasta si ha entrado el verano mientras que en México extiendes la mano en muchas partes y cortas un mango y un y verdura y aguacate y entonces la capacidad de carga existe y hay claramente territorios donde esta es mínima pero hay territorios donde es contradictoria esta relación por ejemplo en México tenemos un beneficio enorme por nuestro clima pero está este problema del agua que habrá que resolverlo con debates muy fuertes acerca de presas o no presas este acerca de conservar los lagos y manantiales y organizar la agricultura de otra manera o la el agua en las ciudades pero todos esos debates tienen que tomar en cuenta esta vocación de los territorios que creo que no es una discusión fácil pero pero sí objetiva o sea si hay capacidades de carga de cada de cada territorio y se miden con respecto a cada uno de los recursos naturales el agua y la productividad agrícola entre otros perfecto pues muchísimas gracias doctor a mí también algo que me queda muchísimo esta sesión y que creo que es bien interesante que no se discute tanto para mi gusto esto tal vez es por mi propio interés de investigación es justamente ver más allá de los límites como de las ciudades para el caso de la gestión del agua que es como muy esclarecedor en el caso de Colombia de Bogotá en el mismo caso de la Ciudad de México y que se repite también por ejemplo para el caso de Monterrey con todas estas grandes obras de trasvases que por supuesto no son solamente en el caso mexicano o colombiano creo que están presentes en todo el mundo y que por supuesto los efectos que esto tiene también son brutales en términos medioambientales y en efecto también en términos sociales porque eso también pocas veces se habla de los desplazamientos que generan el efecto ambiental en estas de estas obras en la población que vive ahí deja de hacer por ejemplo las actividades tradicionales en busca de otras porque sus ecosistemas también se dañan gravemente entonces creo que esto también es algo que se puso aquí en esta sesión en la mesa que se empezó a discutir y que me parece interesante que podamos seguir profundizando más adelante es uno de los elementos uno de los muchos elementos con los que me quedo en la sesión de hoy no sé si le gustaría cerrar con algunas palabras con alguna cuestión para reflexionar su intervención el día de hoy gracias Laila pues simplemente agradecerles porque pues es un privilegio este que con el renombre con la reputación el programa de ustedes del FUEC pues me hayan permitido hablar y estoy a sus órdenes pueden buscar en la página de la Guamcoajimalta mi correo para cualquier tipo de intercambio así que simplemente muy agradecido de invitarme y prestarme esta plataforma que también para mí es un gran beneficio compartir esto esto que he estudiado gracias muchas gracias doctor y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en la sesión por notarnos con sus preguntas y seguimos en comunicación en las próximas semanas debe subirse la sesión a YouTube entonces para quienes tuvieran alguna interferencia también por internet van a poder acceder por ahí a la a la sesión del día de hoy muchísimas gracias